Música Cerca del mar yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también te besé La noche azul, noche trópica Comprendió mis penas y entre sus arenas no pude soñar El mar nos abruyó pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos y en el día subimos Por favor y mi amor El mar nos arruyó pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos y en el día subimos Amor y mi amor Tu amor Y mi amor El mar nos arruyó pensando Amor El mar nos arruyó pensando